Señores, vamos a la pausa. Gracias a Lautaro Reynaldi, delantero de Argentinos Juniors. ¿Va a venir a San Lorenzo Lautaro o no? No, va a seguir ahí. Perfecto. El goleador, muy bien. ¿Has salido con alguna chica acá del programa? No, no, no. Perfecto. La cara dice que sí, Marcelo. La cara dice que sí. Gran goleador, me encanta. Un jugadorazo. Este Navarrete tendríamos que tener. Muy bien. Señores, muy bien. Gracias. Me ha traído la camiseta de Argentinos Juniors. Y un beso grande a Riquelme que mandarle también. Un beso grande a Juan. Bueno, señores, vamos a la pausa.